Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 20 de febrero del 2020. Estamos en vivo a las 8 en punto de la noche. Gracias por informarse con nosotros. Los saluda Ernesto Rivera. Muy buenas noches, don Ernesto. Y amigos televidentes, aprovecho este saludo también para felicitarlo por su cumpleaños. Muchas gracias. Todavía tenemos el atrevimiento de cumplir años. Bueno, y precisamente hoy tenemos un paquete de noticias nacionales e internacionales muy completo. En minutos vamos a analizar en vivo los efectos de la fuerte reducción que tuvo ayer la tasa básica pasiva, un indicador que es vital para el cálculo de las cuotas que miles de costarricenses pagan en sus créditos hipotecarios. Así es, Ana Marta. Ayer informamos que el Banco Central de Costa Rica había anunciado una fuerte baja para la tasa básica pasiva, que cayó arrastrada o empujada por una fuerte reducción de las tasas que cobran los bancos públicos para sus créditos en colones. Esta es una muy buena noticia en una época en donde no abundan las buenas noticias, porque significa que las cuotas que pagan miles de personas que tienen créditos van a bajar. Y esto es un gran alivio para muchas familias que están ahogadas en deudas y que eventualmente, si no pueden obtener liquidez, podrían perder sus casas. Más adelante vamos a estar dando contexto y explicar los detalles de este importante tema con una invitada experta. Ahora, sin más demoras, vamos a nuestros titulares de hoy. Familias con ingresos menores a 1.600.000 colones podrán acceder a un crédito o a un bono de vivienda para adquirir casa propia. Además, la tasa básica pasiva alcanzó el punto más bajo desde el 2017. Hasta el mes de diciembre se han robado 15 millones de litros de combustible en el país. Recope pretende cobrar en las tarifas las medidas para mitigar y prevenir el problema. Unas 70.000 personas del Cantón Central de San José y Tibás tienen racionamiento de agua. Además, el AMPA dañó una válvula de presión que obliga acueductos alcantarillados a extender las horas de racionamiento. Nicolás Maduro decretó emergencia energética en el sector petrolero de Venezuela. Y en la información deportiva, en el primer ranking FIFA del 2020, Costa Rica no presenta movimiento y sigue en el puesto 46, mientras que México está en el puesto 11 y es el mejor ubicado de la CONCACAF. Y familias con ingresos menores a 1.600.000 colones podrán acceder a un crédito y a un bono para vivienda para adquirir su casa propia. Un nuevo producto que se anunció este jueves permitirá a las familias de clase media financiar hasta un 90% del valor de la vivienda con crédito de un banco y aplicar a un bono por el restante 10%. Según la ministra de Vivienda, en muchas ocasiones el pago de la prima se vuelve un obstáculo para que las familias puedan adquirir una vivienda propia. Vamos a ver cómo la cuota por millón se reduce de manera sustancial. Incluso puede llegar, si uno en función del valor del activo, del inmueble adquirir, podría ser, digamos, ligeramente superior a 5.000 colones por cada millón, digamos, de valor del inmueble. Si lo hacemos desde el punto de vista del crédito que queda, digamos, que se ponga a la vista, sería como alrededor de 6.000, 6.000 colones por millón. Es una tasa que, digamos, es una cuota que es bastante, bastante baja, digamos, también es una tasa que es muy competitiva. La opción se da luego de una alianza entre el Banco Popular y el Banco Hipotecario de la Vivienda que busca que las familias que nunca han accedido a un bono y con ingresos de 400.000 colones y hasta 1.600.000 colones puedan adquirir una casa de 65 millones de colones o menos. El programa de vivienda comunitaria tiene una tasa de interés de tasa básica pasiva más dos puntos porcentuales, pudiendo reducirse de acuerdo con el origen de los recursos. Por ejemplo, hoy la cuota por millón en este producto sería de 6.619 colones, sin pólizas, además sin un plazo máximo de hasta 30 años. Hemos tomado este tema de una forma casi personal, de forma tal que puedan las familias tener ese acceso a la vivienda. Ustedes lo acaban de ver claramente. El esquema, el instrumento que ha planteado el Banco Popular es sumamente asequible. Tiene esa combinación de crédito y subsidio de vivienda. En el evento estuvo presente la primera dama Claudia Doubles, quien instó a la banca privada a formar parte de estas alianzas a favor de las familias nacionales. Las personas interesadas pueden solicitar este crédito en cualquiera de las oficinas comerciales del Banco Popular en todo el país. La tasa básica pasiva bajó de 5.65% a 4.95%. Es el punto más bajo que ha alcanzado desde junio del 2017. Especialistas en el tema consideran que el cambio en la tasa permitirá dinamizar la economía a través de una mayor colocación de créditos. La tasa básica pasiva bajó de 5.65% a 4.95% esta semana. Esto significa que se reactiva nuestra economía y que las familias tendrán cuotas más bajas para adquirir un crédito, señaló el economista Gerardo Corrales. El experto afirmó que quienes tienen créditos en la actualidad también pueden respirar tranquilos, pues las cuotas serán reducidas en un 5 y un 10% en las próximas semanas. Entonces es una muy buena noticia, creo yo, dentro de las posibilidades de reactivación económica que tanto requerimos. Se abarata el crédito, se abarata el precio del dinero y el flujo de caja de las familias y de las empresas mejora. Corrales dijo que a pesar de que este hecho no se relaciona con la expo construcción, las familias deben aprovechar la oportunidad de cumplir su sueño de tener una casa propia. En marzo, efectivamente, cuando venga la expo construcción y cuando venga la expo móvil, pues sí, si las tasas de interés de captación de los bancos empiezan a bajar, sería de esperar que ofrezcan tasas de interés, ofertas de financiamiento mucho más atractivas para comprar casa, para comprar carro, lo cual sería una buena oportunidad, creo yo, para que las personas puedan adquirir esos bienes. La rebaja de la tasa básica pasiva se da por la política fiscal, la compra de eurobonos y porque el gobierno se endeuda con préstamos a organismos internacionales cuyas tasas de interés son más bajas, según dijo el experto. El Banco Central de Costa Rica publicó que luego de registrar una leve baja la semana anterior, la tasa básica pasiva cayó en un 0,70% y se mantendrá en 4,95% hasta el próximo miércoles 26 de diciembre. El 2017 inició con una tasa básica pasiva de 4,45%, una de las más bajas de los últimos años. Y para ampliar este tema de la reducción de la tasa básica pasiva, vamos a hacer contacto ahora con la economista Roxana Morales, quien es economista del Observatorio Económico de la Universidad Nacional. Buenas noches, Roxana. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Ernesto. Buenas noches. Un placer estar con ustedes en esta noche. Muchas gracias, Roxana. Háblenos de lo que significa esta reducción de 0,7% en la tasa básica pasiva. ¿Cómo beneficiaría a quienes tienen créditos o quieran adquirir un crédito en Colones? Bueno, es una noticia muy positiva que ha dado el Banco Central el día de ayer. Recordemos que la tasa básica pasiva es un indicador que calcula el Banco Central con base en la información que le brindan las diferentes entidades financieras en el país. El día de ayer anuncia que para los próximos siete días la tasa básica pasiva se ubicará en 4,95%, es decir, 0,7 puntos porcentuales menos que la semana anterior. Es una rebaja significativa, importante y que hace rato la estamos esperando. Sin embargo, no es suficiente esta reducción como para pensar en un beneficio inmediato en la economía. Recordemos que no necesariamente una reducción en la tasa básica pasiva significa una reducción en las tasas de interés activas. Las tasas activas son aquellas que nos brindan las entidades financieras cuando nosotros vamos a pedir un crédito. Bueno, algunas tasas están vinculadas directamente a la tasa básica pasiva, pero no todas. ¿Cuáles tasas están vinculadas? Bueno, principalmente aquellas que están o aquellos créditos que son de más largo plazo, como por ejemplo los créditos de vivienda, que por lo general al principio de los créditos las tasas son fijas y después de unos tres o cuatro años la tasa de interés se fija con base en la tasa básica pasiva. Significa que conforme va moviéndose la tasa básica va aumentando o bajando la tasa de interés. En esta ocasión, aquellas familias que están actualmente endeudadas y que tienen créditos principalmente vivienda podrían ver una baja significativa en sus cuotas. Dependiendo del nivel de endeudamiento o el tamaño del crédito, así van a ver sus beneficios. Buenas noches, Roxana. Quizás ahora con esto último que usted dice, no sé si podemos hacer algún tipo de ejemplo para dar mayor claridad al espectador de cuánto podría este cambio reducir, por ejemplo, la cuota mensual de su crédito. Sí, bueno, hemos realizado un pequeño ejemplo con datos, más o menos que una familia está endeudada en cerca de 70 millones de colones en un crédito a 25 años plazo, con una tasa de interés del 10%, estaría pagando una cuota de 636 mil colones y a partir de la próxima semana estaría pagando cerca de 601 mil colones. Es decir, una reducción de cerca de 31 mil colones vería en la cuota mensual. Esto va a depender o este monto en la reducción va a depender del tamaño del crédito, como mencionaba. Si la deuda es de alrededor de 40 millones, la reducción en la cuota puede ser de cerca de 19 mil colones. Si la deuda es de 30 millones, la reducción podría ser de cerca de 14 mil colones. Entonces, esto es significativo para muchas familias que están ahogadas con los créditos. Esta reducción es sin contabilizar, por ejemplo, las pólizas que tienen que pagar las familias dentro de los créditos, ¿verdad? Y también va a depender del plazo del crédito el efecto que tendrá solo las familias. Pero como mencionaba, esto principalmente será un beneficio para las familias que están endeudadas con tasas que están vinculadas a la tasa básica pasiva. No todas están vinculadas, como mencionaba, y entonces eso va a depender de cada situación. Gracias, doña Roxana. Lo que debería hacer una familia o una persona que tiene una obligación bancaria es revisar su contrato, ¿verdad? Así es, revisar su contrato, llamar al banco y decir, mi obligación, mi crédito está vinculado a la tasa básica pasiva. ¿Así debería verificar? Sí, por lo general, ni siquiera nos avisan, ¿verdad? Principalmente cuando vamos a pagar la cuota, nos damos cuenta de cuánto hay que pagar y automáticamente la tasa va a bajar y va a bajar la cuota si está vinculada a la tasa básica pasiva, de lo contrario, no. Es importante también que las personas tomen en cuenta que esta tasa básica pasiva se calcula semanalmente. Esta reducción va a regir para los próximos siete días. No sabemos qué pueda pasar para la siguiente semana. Esta reducción también responde principalmente a la caída en las tasas de captación de los bancos públicos, no así de los bancos privados, ni cooperativas, ni demás entidades financieras. Entonces, es positivo, ¿verdad? Pero vamos a esperar qué sucede con el resto de entidades públicas que ojalá también se deciden a bajar las tasas y no solamente las pasivas, ¿verdad? Si están los bancos pagando menos intereses a las personas por los dineros que depositan en sus entidades financieras, pues también deberían bajar las tasas activas de manera que las personas, las familias sientan un alivio en la situación de sus finanzas. Recordemos que muchas personas, muchos hogares están endeudados en el país y una reducción en las tasas de interés, pues significará liberar la liquidez para que puedan aumentar su consumo y puedan mejorar su situación familiar en los próximos días. Para entender un poco mejor el contexto, deduzco de lo que usted nos está explicando y de lo que estamos viendo en el comportamiento, es que hay una especie, no sé si aventurarme tanto, pero hay una especie de pulso entre los bancos públicos y los bancos privados por el interés que se está cobrando en las tasas. Así es. Sí, me parece, bueno, hace unos días el gobierno había anunciado al mismo Banco Central que los bancos no han tomado la decisión de bajar las tasas de interés. Es importante mencionar que un instrumento que tiene el gobierno o la política monetaria en el país es la tasa de política monetaria. Es una tasa de interés que cobra el Banco Central a un día plazo en el mercado integrado de liquidez, es decir, los préstamos que hace el Banco Central o las facilidades de liquidez a las demás entidades financieras en el país. Desde el 2009 el Banco Central ha venido bajando esa tasa con el objetivo de que esa reducción se traslade al mercado financiero. Esa reducción hasta la fecha, desde enero de 2019, lleva tres puntos porcentuales. Y observamos que enero de 2019 la tasa básica pasiva estaba en 6% y hasta ayer, ¿verdad? O hasta esta semana baja a 4.95, es decir, apenas un punto porcentual se ha reducido. Y esa es la, digamos, la crítica que ha hecho el mismo gobierno de por qué los bancos no están reaccionando a las tasas de política monetaria, a las reducciones de encajes, el encaje mínimo legal que realizó el Banco Central el año anterior y que hay margen para que los bancos reduzcan las tasas de interés. Nosotros y la economía, ¿verdad?, requiere que las tasas de interés bajen como instrumento para dinamizar la economía, ¿verdad? Cuando las tasas de interés bajan hay más posibilidades de que las personas adquieran créditos, de que se reactive el consumo, se reactive la inversión. Y si las tasas de interés no bajan, respondiendo incluso a la política monetaria del Banco Central, pues es difícil esperar una reactivación. La semana anterior el mismo presidente de la República salió a los medios indicando que era necesario bajar las tasas de interés. Me parece que hubo reuniones con las entidades bancarias en el país, principalmente las del sector público, y pareciera que están respondiendo, ¿verdad? La mayoría de bancos públicos han reducido sus tasas de captación en los diferentes plazos. Y bueno, eso está dando como resultado hoy esta reducción en la tasa básica pasiva. Doña Roxana, precisamente con lo que usted menciona, podríamos ver mayor colocación entonces de créditos o quizás más beneficios, sobre todo en el sector comercio, que se ha visto tan afectado estos últimos meses, con esta medida que aplica de reducción de la baja de la tasa básica pasiva. Y también, ¿qué elementos toma en cuenta el Banco Central a la hora de variar esta tasa básica pasiva? En realidad, el Banco Central no tiene la posibilidad o no tiene la capacidad de influir directamente en las tasas de interés en el mercado. Como mencionaba, el instrumento que tiene el banco es indirecto a través de la tasa de política monetaria. Lo que ha anunciado el Banco Central es solamente un cálculo con la información que le brindan las entidades financieras. Entonces, no necesariamente la tasa de política monetaria se está traduciendo en una reducción en la tasa básica pasiva, lo que se esperaría, ¿verdad? Ya el Banco Central ha anunciado en varias ocasiones que la tasa de política monetaria, que es controlada por el Banco Central, se transfiere al mercado, pero puede tardar hasta un año en dar su efecto o en hacer que el mercado también reduzca las tasas. Bueno, esta es una noticia muy positiva que se está dando. También el comportamiento de esta tasa dependerá de qué suceda en los próximos meses. Recordemos que también una necesidad que tiene el Ministerio de Hacienda es financiar el déficit fiscal y ese déficit si lo financia totalmente el mercado interno, es decir, si la Asamblea Legislativa no le aprueba limitir más deuda externa, pues presionarán el mercado interno y las tasas de interés volverán a subir. Entonces, también depende mucho de las decisiones que se tomen en los próximos meses, también de qué tanto la población esté demandando dinero. No necesariamente una reducción en las tasas va a implicar inmediatamente que las personas van a salir a buscar un crédito. Los hogares ahorita están muy endeudados. Yo creo que lo primero que harían muchos de ellos es tratar de ajustar un poco sus finanzas con esta reducción en las tasas, pero no necesariamente saldrán a buscar más créditos. Eso va a depender también de qué tanta confianza se genera en la economía, de cómo se evoluciona este indicador. Como uno a veces menciona, no podemos tomar decisiones con solo una reducción de un día o de una semana. Si la reducción es sostenida, pues entonces podemos tomar decisiones más certeras sobre las finanzas del hogar y en este caso sobre decidir si nos endeudamos. Es importante también en estos días que está también la expoconstrucción. Muchos hogares estarán pensando en tomar la decisión de endeudarse, pero como hemos mencionado también en días anteriores, es importante que se tome en cuenta la capacidad de pago y la capacidad que tenga ante fluctuaciones en esa tasa de interés. Ahorita puede estar en 4.95, pero ¿cuál capacidad tendría ese hogar si la tasa de interés se vuelve a incrementar un punto porcentual o dos puntos porcentuales? Eso es lo que tienen que contemplar las familias cuando se endeudan a largo plazo y créditos de alto volumen. Muchísimas gracias, Rosana. Un ajedrez complicado en el que convergen una pugna entre los bancos, la política monetaria del gobierno, la reacción de los consumidores. Mi conclusión es que, de lo que usted dice, es precaución para quienes van a adquirir una obligación, con un crédito. Esperar un poquito a ver cómo evoluciona esta tasa, si hay una estabilidad en el valor de la tasa. Pero, en definitiva, buenas noticias porque hay un alivio inmediato en la cuota que muchos costarricenses y personas que viven aquí y tienen créditos van a pagar ahora por su deuda. Entonces, muchísimas gracias a Roxana Morales, economista del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Muy amable, Roxana. Hace las 7.20 minutos, vamos de inmediato a ver cómo se encuentran las vías de nuestro país. Ahí tenemos ya nuestra primera imagen, gracias a cámarasvialescr.com. Estamos viendo la ruta 211. Dice que es vista del cruce de San Francisco de Dos Ríos. Como podemos ver, hay tránsito moderado, hay muy buena visibilidad y una excelente superficie de rodaje. Nos movemos hasta la ruta 104 por la Embajada de Estados Unidos en Pavas. El tránsito se ve fluido, la visibilidad es óptima. El verano es ideal para conducir y en la superficie de rodaje seca, buenas condiciones para transitar. Finalizamos en ruta 1 General Cañas, muy cerca del aeropuerto Juan Santa María. Como podemos observar, hay tránsito fluido, muy buena visibilidad y excelente superficie de rodaje. 7.21 de la noche, vamos a un corte y enseguida regresamos con muchísima más información. Hasta el mes de diciembre se han robado 15 millones de litros de combustible en el país. Recope pretende cobrar en las tarifas las medidas para mitigar y prevenir el problema. ¿Cuántas cosas ha tocado hoy? Libérese de los microbios. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior de sus manos. Caja Costarricense de Seguro Social. Disfruta del cuarto concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de la temporada 2019 Mujeres en la Música con la directora invitada Gabriela Mora en nuestro espacio Arte 13, el 23 de febrero a las 2 y 30 de la tarde. La Junta de Protección Social no tiene una promoción para regalar teléfonos. No solicita dinero, no solicita tarjetas de recarga, no solicita sus datos personales ni mucho menos su número de cuenta bancaria vía telefónica. Si le llaman con estas u otras proposiciones es una estafa. Cuide su dinero, no brinde información a ningún desconocido, no se convierta en una víctima de los estafadores. Bienvenidos a La Sazón que nos une, un programa donde chef de cada provincia fusionarán sus mejores platillos en retos semanales para convertirse en el ganador de esta competencia. Productos tradicionales, recetas típicas de nuestro país y un montón de historias alrededor de un solo plato protagonizarán esta travesía por redescubrir la gastronomía costarricense. Vamos de inmediato a ver cuál es el tipo de cambio de dólar para este jueves. Ahí lo tenemos en pantalla, la compra está en 567 colones con 6 céntimos, mientras que la venta en 574 colones con 93 céntimos. Y en las noticias nacionales, más de 15 millones de litros de combustible se han robado del poliducto de recope desde el 2016 a la fecha. La refinadora pretende desarrollar medidas de mitigación y prevención de este delito. Pero el monto será cobrado en la tarifa del combustible que pagamos todos en el país. Costa Rica Noticias dio a conocer con amplia información en noviembre anterior que los casos de robo de combustible dañando el poliducto de recope iban en aumento. Este problema continúa. Hasta diciembre, recope reporta 15 millones de litros de combustibles robados mediante 691 tomas ilegales. Hasta la fecha del 2016 al 2019, diciembre del 2019, que podemos hacer un corte reciente, estamos hablando de 8 millones de dólares, 13 mil millones de colones, algo así. También estamos hablando de 15 millones de litros en lo que es la suma de los combustibles, o sea, gasolina, las gasolinas, el diésel y el jet A1. Sin embargo, al cierre del 2019 se detectó que los casos de daños al poliducto se duplicaron comparado con el año 2018, pero la cantidad de combustibles robados disminuyó. En recope aseguran que este fenómeno se da por la forma en que ellos y otras instituciones están atendiendo los casos. Además, creen que las personas están haciendo conciencia al gran riesgo que esto implica. En el 2019 hubo un 32% menos de combustible sustraído. Esto podemos explicarlo por diferentes motivos. También se han hecho diferentes esfuerzos en muchas direcciones para tratar de combatir este flagelo. Uno de ellos es la información que se le ha dado a la población, la campaña de medios mediante la cual hemos informado de la peligrosidad de este tipo de prácticas y también en la respuesta interinstitucional que se ha dado entre recope y también fuerza pública, el organismo de investigación judicial, bomberos y muchas otras unidades gubernamentales. Sin embargo, recope pretende desarrollar un plan para mitigar y prevenir el robo del hidrocarburo. Este plan tiene un costo de 2.5 millones de dólares, monto que recope confirma que la intención es introducirlo en el costo de las gasolinas que al final paga cada consumidor del país. En el estudio ordinario de precios que se hace anualmente, queremos que se incluya y estamos haciéndolo todo lo que son los esfuerzos para prevenir esta situación y que haya cada vez menos pérdidas en robo de combustible, menos problemas ambientales que también hemos tenido que atender y bueno, desde luego también hay unos costos de atención, de mantenimiento que a veces se va un poco en horas extra de nuestra gente y se va un poco en equipos y materiales requeridos para hacer ciertas reparaciones. El gerente general de recope descarta que tengan intención de cobrar mediante la tarifa el monto de lo perdido en cada uno de los robos en estos últimos cuatro años. Y los comerciantes del Depósito Libre de Golfito se quejan de que Hacienda le limitó la venta de 89 artículos y que eso afectará gravemente a sus negocios. Mediante un decreto ejecutivo, el Ministerio de Hacienda posó límite a la cantidad de artículos y accesorios que se pueden vender en el Depósito Libre de Golfito. La lista incluye 89 productos que, por ejemplo, un comprador solo podrá adquirirlos pocas veces por año, dos en caso de artículos como refrigeradoras o doce prendas de vestir en ese mismo periodo. Según el administrador del Depósito, Gerardo Lobo, esa decisión es muy perjudicial para los comerciantes. La parte de ventas que nos están restringiendo mucho, lo que es la venta a los clientes. Tenemos inconvenientes que, por ejemplo, antes le podíamos vender doce unidades de cada uno de colchas a cada cliente y, digamos, ahora no los han limitado. El sistema nuevo lo que restringe es por familias. Entonces, lo que es ropa de cama restringe, por ejemplo, 24, perfumes 24. Pero dentro de la ropa de cama, por ejemplo, tenemos sábanas, almohadas, colchas, cedredones, tenemos cortinas. Lobo anunció una pronta reunión con fuerzas vivas de la comunidad, comerciantes y diputados de la zona para saber qué medidas tomarán. Esperemos que mañana en una reunión que tenemos, el Frente Sur, donde va a estar FEDEN Sur, las seis municipalidades del Sur, los alcaldes, Junta Directiva Juguet Sur, a Codelgo y los diputados de la zona podamos llegar a un buen término y hacer este depósito más competitivo, que en realidad sea un depósito libre y que nuestros visitantes puedan venir aquí y comprar todo lo que ellos deseen sin ningún tipo de inconveniente y que lo compren rápidamente. Ahora los comerciantes anuncian posibles medidas legales contra Hacienda, pues aseguran que el decreto es ilegal al no hacer la consulta pública respectiva. El Organismo de Investigación Judicial y Seguridad Pública impulsan un proyecto de ley para establecer una plataforma policial única. Con esta herramienta, los cuerpos policiales podrían acceder a la base de datos de cada cuerpo policial que existe en el país. El proyecto de ley 21.817, entrada en vigencia de las reformas a la plataforma de información policial, pretende poner en marcha el plan de que todos los policías puedan utilizar dicha plataforma. El Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio de Seguridad impulsan este proyecto para que esta plataforma, donde hay datos necesarios para investigaciones del crimen organizado, pueda ser utilizada. Es un instrumento que se creó para facilitar investigaciones relacionadas con delincuencia organizada de casos completos. Es una especie de repositorio de información de toda índole que tiene perspectiva policial, que se relaciona con datos de personas investigadas y que se pone al servicio de todas las policías que realizan investigaciones en el país. En esa plataforma de información policial, nosotros recibimos, consolidamos, procesamos y analizamos datos de carácter público como de registro civil, de registro público, de algunas municipalidades, de instituciones autónomas, pero además recibimos todos los datos que las policías generan en su acontecerial. En el 2009 fue creada la plataforma, sin embargo, la ley tenía algunos vicios, por lo que la aprobación de la ley que crea la Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado se reformó con el artículo 11, pero los retrasos que ha tenido esta ley por falta de recurso económico ha hecho que no se pueda utilizar. Es por eso que las autoridades pretenden que este artículo se pueda poner en marcha con este proyecto de ley. Realmente fue aprobado una ley integral de ley de Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado. Por tema de recursos no pudo entrar a operar toda la ley, se dio un plazo, una vacancia de 20 meses, entiendo, y luego fue modificada. Pero hay artículos que no requieren, digamos, financiamiento adicional y que es necesario. Este particularmente tiene que ver con plataformas de información cruzada entre diferentes cuerpos policiales para que puedan maximizar los esfuerzos en los operativos. Realmente, el Ministerio de Seguridad y la OIJ nos han pedido que los apoyemos para que ver lo más rápido que podamos tramitar este proyecto de ley, ojalá con dispensa de trámites y que entre en vigencia el artículo 11, que sería algo fundamental en todas las investigaciones que tenemos hoy día contra la delincuencia como un narcotráfico en ese combate que queremos dar contra la inseguridad. Este proyecto se complementa con la ley que fue aprobada del Archivo Judicial. Los diputados esperan que este proyecto sea apoyado por el plenario y pueda ser aprobado en poco tiempo. Los delitos de tráfico de vida silvestre y contaminación recibirán mayor atención este 2020. La Fiscalía, el OIJ y el Ministerio de Seguridad intensificarán operativos en todo el país. La Comisión Nacional de Seguridad Ambiental dio a conocer las acciones realizadas en materia ambiental durante el 2019, en donde resaltan las acciones en crucitas, así como la detención de extranjeros que fueron detenidos al tratar de sacar del país flora y fauna silvestre. La Comisión ha trabajado y se ha enfocado más que todo en temas de criminalidad organizada ambiental. Por eso, tradicionalmente, hemos apuntado a temas como el tráfico internacional de especies y el tráfico, por ejemplo, de cocobolo, que sigue siendo un problema, que es una especie que está en el apéndice 2 de CITES de la Convención Internacional. El tema de las especies en peligro de extinción o no de vida silvestre es un tema que está repuntando y que cada vez es más grave. Según la Fiscal General Emilia Navas, el Ministerio Público tendrá durante este 2020 cero tolerancia para los delitos ambientales, incluyendo desde crimen organizado hasta las personas que tienen en sus casas especies silvestres. Pero siempre es importante que las personas y la población denuncie que no tolere el tráfico de flora y fauna silvestre, que no tolere la destrucción del ambiente y que forme parte de todas las acciones de prevención. Tiene que haber prevención, pero tiene que haber cero tolerancia contra este tipo de delitos. Gracias a esta comisión se han realizado operativos en conjunto con el OIJ, Tamina y Fuerza Pública que ha logrado destinar mayores recursos presupuestarios a la lucha ambiental. Nosotros requerimos apoyo, colaboración y soporte que generalmente se traduce en dinero para poder contratar más especialistas, tener más tecnología, acceso a equipo y de esa manera poder atender estos casos que además del aspecto penal o de consecuencias sancionatorias también tienen una perspectiva preventiva porque nosotros a partir de las investigaciones que efectuamos podemos crear alarmas o por lo menos señalar situaciones en las que el país se está poniendo en riesgo o en peligro. La comisión destaca operativos a nivel nacional por irregularidades como cacería, tala ilegal, horería, invasión de áreas protegidas, así como casos específicos como la atención de la lagarteada en Ortega, Santa Cruz, Guanacaste. Hacia las 7 con 35 minutos de la noche queremos recordar que nos pueden seguir a través de las redes sociales, nos pueden buscar en Facebook como Costa Rica Noticias y en Twitter como arroba Sinal Noticias. Vamos a hacer una pausa pero ya regresamos con más información. Unas 70 mil personas del Cantón Central de San José y Tibás tienen racionamiento de agua, además el AMPA dañó una válvula de presión que obliga acueductos alcantarillados a extender las horas de racionamiento. Ahorre con el Banco Popular que solo grandes beneficios le traerá. Como a Pepe que con su plan naranja pudo pagar el marchavo que es salvada. O María que con su ahorro a plazo pudo terminar sus estudios y ahora tiene un título universitario y Beto que tuvo un imprevisto con su compu pero con el ahorro de su cuenta naranja pudo comprar una nueva. Al igual que ellos yo disfruto los beneficios de ahorrar con el Banco Popular. Solicite el suyo ya. Promuévete. lunes a viernes a las 5 y 30 de la mañana y 5 y 30 de la tarde sábados a las 5 y 30 y 8 de la mañana. Solo en 13 Costa Rica Televisión Nunca pensé que él me iba a dejar o no sé. Tuvimos miedo y después preocupación. La decisión de ser madre y todo eso tuvo consecuencias porque pues no sabía ni cómo cuidarlos ni no sabía nada. 3.60 Los viernes a las 10 y 30 de la noche en 13 Costa Rica Televisión Un programa que recorre los cantones de nuestro país revelando las historias de personajes que dedican sus vidas a oficios únicos. El trabajo un arte cotidiano desde la experiencia de maestros aprendices y lugareños forjadores todos los sábados a las 4 y 30 de la tarde por 13 Costa Rica Televisión Vamos de inmediato a ver el valor de la tasa básica pasiva para este jueves. Ahí lo tenemos en pantalla y tal como lo hablábamos hace algunos minutos bajó a 4.95%. Y en informaciones nacionales y de obra pública el MOP le dio 30 días otros 30 días a la empresa Check para presentar un nuevo plan de intervención en la Ruta 32 luego de dos años de trabajo la obra solo tiene un 25% de avance. El poco avance en ampliación de la Ruta 32 genera preocupación en las autoridades del Ministerio de Transportes y líderes comunales de la provincia de Limón. La empresa Check incumplió con la entrega de los primeros 20 kilómetros de ampliación entre Guapiles y Siquirres en este mes de febrero y aunque se tenía previsto entregar completa la obra en octubre del 2020 eso se postergó por cinco meses más es decir que quedará pendiente para marzo del 2021. En el MOP están preocupados por el atraso en esta carretera por lo que dieron un plazo de 30 días para que la empresa constructora presente un nuevo plan La conclusión fue que les demandamos presentar un programa de trabajo en 30 días en donde claramente nos establezcan los tiempos que les va a tomar para concluir y entregar el proyecto un programa que sea lo suficientemente detallado para que nosotros le podamos dar seguimiento en forma constante de manera que nos garanticemos que se va a cumplir con esa propuesta y eso esperamos que se cumpla entonces y poder a partir de ese momento tener una forma más oportuna de darle de hacerle control a la obra. Aún quedan pendientes cerca de 600 expropiaciones también faltan los diseños y el presupuesto para construir los puentes peatonales intersecciones así como otras obras complementarias en comunidades como Matina y Limón. No están incorporados al proceso los de Matina y los de Limón nosotros no entendemos por qué se ha atrasado tanto eso pues hubo un pago que tenía que hacer con AVI directamente a a a a a a a sobre el costo de esos diseños y eso estuvo atrasado y creemos que por esa razón no salieron a tiempo. ¿Qué tipo de obras tienen que hacerse adicionales en esos dos sectores? Hay pasos peatonales hay puentes adicionales de intercambio hay este marginales carreteras adicionales que tienen que ser aparte de los cuatro carriles hay este todo tipo de obra que 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 se quedaron fuera sobre la importancia que tienen las obras complementarias estas obras complementarias son absolutamente necesarias para poder ingresar y salir con seguridad de cada uno de los cantones hacia la ruta 32 que es la ruta principal requieren de una inversión de 65 millones de dólares que desde un inicio sabíamos que no estaban y hemos llamado intensamente la atención para la búsqueda de estos 65 millones hoy justamente la reunión que tenemos acá en la ERD es para definir de una vez por todas de qué manera se va a solucionar esos 65 millones de dólares que requieren las obras en empresa check aseguran que iniciarán con un plan de trabajo para responder a la solicitud del MOB cada una de las partes digamos expuso todas las las razones y las condiciones en las cuales se encuentra el proyecto actualmente si fue de manera cordial cada una de las partes expuso su criterio y se llegaron a acuerdos hay requerimientos por cada una de las partes nosotros le vamos a hacer llegar al ministro nuestros requerimientos y el ministro de igual manera solicita información por parte de nosotros que estaremos enviándola formalmente check deberá ampliar a cuatro carriles 107 kilómetros de la ruta 32 entre río frío y limón construir 13 pasos a nivel 11 retornos 5 intercambios para ingresar a las comunidades 33 nuevos puentes y reforzar los 33 puentes actuales y el instituto costarricense de puerto del pacífico incop intensificará los protocolos preventivos para evitar el ingreso del coronavirus a través del puerto de caldera según juan ramón ribera presidente ejecutivo del incop cada mes arriban a puerto caldera un promedio de 45 buques de los cuales 8 son provenientes de asia a partir de esta semana los buques que sean atendidos en puerto caldera además de presentar los requisitos habituales de las normas fitosanitarias del país deberán entregar un plan de atención de casos sospechosos un reporte de casos en el buque donde se deberá contemplar un informe de origen previo de las últimas dos semanas un reporte de estado de salud de tripulantes para el operador del puerto una referencia sobre las condiciones de salida de los tripulantes y su estado de salud diario el cual el capitán de la embarcación deberá reportar diariamente al operador del puerto a un eventual hallazgo se dará la alerta al MOV y al ministerio de salud para proceder con controles de aislamiento de personas y unas 70.000 personas del cantón central de San José y de Tibás tienen razonamiento de agua además racionamiento de agua además el AMPA dañó una válvula de presión y obligó al AIA a extender por más horas el razonamiento que ya existía pedimos una disculpa por la información que acabamos de presentar tuvimos un leve error enseguida vamos a cambiar de tema y es que con más de un mes de anticipación ya concluyó el conteo manual de votos de las elecciones municipales este jueves en la mañana finalizó el conteo manual de votos que hace el Tribunal Supremo de Elecciones con el fin de confirmar los resultados de las pasadas elecciones de gobiernos municipales el conteo se realizó en 13 días aunque el plazo final estaba para el 2 de abril el pasado 4 de febrero dio inicio el proceso de escrutinio municipal hoy a las 9 y 45 finalizó ese proceso después de 13 días hábiles de realizar la gestión y revisión documental de todas las juntas receptoras de votos aproximadamente 200 personas se encargan de todo el proceso liderado por los señores magistrados en un rol previamente definido a partir de los resultados definitivos del escrutinio el Tribunal Supremo de Elecciones debe emitir las declaratorias oficiales de las elecciones municipales que contendrán los nombres de las personas electas los resultados de este escrutinio se encuentran particularmente en la página del tribunal en el sitio oficial www.tse.go.cr esta información se traslada directamente a la Secretaría del Tribunal para que ya ellos realicen previamente posteriormente el proceso de la declaratoria de elección a la fecha este organismo ha resuelto ocho demandas de nulidad relacionadas con los resultados del escrutinio que fueron interpuestas por partidos políticos y ciudadanos y el Teatro Popular Melico Salazar lanzó este jueves la programación de funciones talleres y proyectos durante todos los meses del año se contará con espectáculos artísticos en las noches y diferentes talleres como de tecnología así como el proyecto de teatro en el aula el cual impactará a 16 mil estudiantes esto gracias a un convenio con el Ministerio de Educación Pública otro aspecto importante que incluye la programación de este 2020 es la inclusión de personas con síndrome de Down en las obras de teatro usted puede adquirir las entradas a los distintos eventos en línea las cuales tienen un costo aproximado de 7 mil colones y para estudiantes y adultos mayores el precio baja a 4 mil colones el teatro popular Melico Salazar no es solo este edificio que está acá entonces hacer una programación involucra también esta sala de teatro y también la sala de la Compañía Nacional de Teatro en 1887 la aduana y la sala de la Compañía Nacional de Danza que es el Teatro de la Danza entonces nosotros tradicionalmente tenemos nuestros encuentros de teatro el Festival Nacional de Danza que ya el encuentro de teatro llega a su edición número 19 perdón número 13 el Festival Nacional de Danza número 19 y son espacios de reflexión y de programación vamos a tener también dentro de toda la gama de presentaciones un año muy especial porque vamos a hacer versiones o vamos a ver versiones contemporáneas de clásicos entonces vamos a tener La Señora y la Criada que es un clásico de Calderón interpretado por la Compañía Nacional de Teatro Joven de España Fuertes Vientos han provocado tan solo tres incidencias dos en San José y una en Jicaral según lo reporta el Instituto Meteorológico Nacional la velocidad del viento podría aumentar este fin de semana Según datos de la Comisión Nacional de Emergencias los fuertes vientos de los últimos días han provocado tan solo tres incidencias dos en San José y una en Jicaral Se mantiene el patrón ventoso sobre todo el territorio nacional en este momento de acuerdo a lo que el Instituto Meteorológico Nacional nos ha indicado para estos próximos días si bien es cierto se puede experimentar una leve disminución en la velocidad para el fin de semana se esperaría nuevamente que aumente la intensidad de los vientos la Comisión Nacional de Emergencias mantiene el estado de alerta verde para Guanacaste la zona norte el Caribe y el Valle Central hasta el momento en las últimas horas hemos recibido únicamente tres incidentes dos de ellos en San José uno en la zona de Tilarán y los tres relacionados con daños en techos de viviendas las autoridades hacen un llamado a los costarricenses en general y principalmente a quienes viven en las zonas costeras y vacacionistas para mantener medidas de prevención ante los cambios en el oleaje tras un posible aumento en la velocidad del viento este fin de semana hacemos un llamado a la población de estar muy atentos sobre todo a aquellas personas que habitan cerca de áreas que pueden ser afectadas por esta condición ya sea cerca de árboles ramas tendido eléctrico rótulos comerciales e igualmente aquellas personas que habitan o visitan en los próximos días las zonas costeras están muy atentos porque se espera tener mal picado y en algunos casos oleaje igualmente las personas los pescadores han tenido algunos inconvenientes debido a esta condición particular que se ha estado dando en la zona costera la alerta verde decretada por la Comisión Nacional de Emergencias desde el pasado lunes permanece vigente y a las 7 y 50 de la noche hacemos un corte comercial y enseguida regresamos con más información quédese con nosotros Nicolás Maduro decretó emergencia energética en el sector petrolero de Venezuela ¿cuántas cosas ha tocado hoy? libérese de los microbios lave sus manos frecuentemente con agua y jabón cerciores de defrotar entre sus dedos bajo las uñas y la parte posterior de sus manos caja costarricense de seguro social de pronto hay arreglos musicales propios en ningún momento lo pensamos para que fuera digamos una banda importante en Costa Rica solo queríamos tocar a veces uno va con la corriente y no lo sabe esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión afuera nos ven así nosotros somos hijos e hijas de una tradición discriminadora llevado al extremo en el momento en que el hombre se involucra a su ego ¿verdad? donde están esas raíces de esos miedos y esos resentimientos es importante como para poder uno empezar a lidiar con eso cuando a alguna persona simplemente a otro grupo o persona se les antoja negarles derechos los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde Voces Amigas solo en 13 Costa Rica Televisión fútbol y mucho más con los atletas desde sus inicios los pioneros en fútbol femenino los deportes nos involucra a todos y hoy en nuestra sección de animales en libertad vamos a conocer sobre la rana roja una especie colorida y muy diferente con la cual hay que tener muchísima precaución porque son altamente venenosas la ranita roja es una de las ranas más importantes en América Central se caracteriza por su intenso color rojo y manchas negras y aunque se ven inofensivas es mejor tener mucho cuidado pues son altamente venenosas entre sus principales depredadores están ellas mismas ya que son muy territoriales y llegan a matarse entre sí esta colorida especie se reproduce durante todo el año y los machos pueden ser escuchados todo el día por su zumbido sus cuerpos pequeños pueden ser vistos o escuchados al moverse entre las hojas estas pequeñas se pueden apreciar en el Caribe desde Nicaragua hasta Panamá normalmente en los bosques húmedos y zonas bajas también se pueden ubicar en los diferentes parques nacionales como por ejemplo el volcán arenal y Tortuguero son muy vistosas pero también muy útiles las ranas rojas y otro tipo de anfibio porque son un indicador casi siempre muy preciso y muy anticipado de la salud del ecosistema cuando desaparecen es porque las cosas están mal bueno un dato bastante interesante y otro también que me llamó mucho la atención don Ernesto es que por temas territoriales incluso llegan a matarse entre ellas si si el mundo animal tiene tiene analogías que debemos aprovechar y aprender de ellas igualmente para nosotros apreciarla de largo por un tema de que también son altamente venenosas así es vamos a pasar ahora al ámbito internacional y es que el mandatario Nicolás Maduro decretó emergencia energética en el sector petrolero de Venezuela emergencia energética en la petrolera estatal venezolana el presidente Nicolás Maduro la declaró el miércoles tras sanciones de Estados Unidos a una filial de la petrolera rusa Rosneft por comercializar crudo venezolano declaro la emergencia energética de la industria de hidrocarburos a los fines de adoptar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad energética nacional y proteger a la industria de la agresión imperialista el mandatario anunció la creación de una comisión de carácter plenipotenciario para la defensa y reestructuración de la industria petrolera casi el único sostén de la economía venezolana estoy poniendo todo el poder del estado del gobierno y de la nación para entrarle a PDVSA con todo Estados Unidos acusa a la filial de Rosneft de burlar las sanciones contra Venezuela que impiden exportar su petróleo Washington ha emitido una batería de sanciones contra el mandatario para forzarlo a abandonar el poder respaldando por su parte al líder opositor Juan Guaidó reconocido como presidente encargado por medio centenar de países en su ofensiva contra Maduro 7 de 55 57 minutos de la noche más bien vamos a hacer una pausa pero quédese que enseguida regresamos con nuestra sección de entrevista precisamente hoy nos acompaña el escritor y poeta costarricense Luis Chávez ya regresamos esta semana en Global 3000 descubra cómo dan nueva vida a la basura en Nueva Delhi mientras en Bangladesh resucitan el metal y en Marruecos un restaurante le da una segunda oportunidad a las mujeres Global 3000 solo en 13 Costa Rica Televisión un maestro del óleo pinturas que nos hacen viajar y un carisma que nos invita a disfrutar la magia del color lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde solo por 13 Costa Rica Televisión disculpen pero supuse que esto sería urgente no puede ser no se quiere casar al parecer no desea formar parte de esta familia Shinjiro tenemos un problema y ahora ¿qué pasa? son los bancos dos de los más importantes suspendieron los pagos ¿qué? todo el mundo estará desesperado por retirar fondos de lunes a viernes a las 6 de la noche con repetición a las 11 de la mañana en 13 Costa Rica Televisión ¿cómo están? bienvenidos yo estoy feliz como todos los días me van a amar sin secretos con Dory lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde solo por 13 Costa Rica Televisión te invito para que nos acompañes esta semana en Código 13 vamos a tener una entrevista de fondo con un experto de Cisco que nos explica que es el wifi 6 y además la incorporación de la 5G en nuestro país además cómo la tecnología ha ayudado en el tratamiento del coronavirus te esperamos ¿por qué la esclavitud? es una serie de documentales que revelan cómo hombres mujeres y niños viven como esclavos modernos en todos los rincones del mundo este sábado 22 de febrero a las 7 de la noche esclavos secretos de Corea del Norte mientras no ven su dinero y son explotados 12 horas diarias solo les queda el consuelo de que están honrando a su país solo en 13 Costa Rica Televisión no se pierda el sorteo de la Lotería Nacional en vivo todos los domingos a las 7 y 30 de la noche solo por 13 Costa Rica Televisión Irma Estela es una mujer que lleva la educación alternativa en la sangre su apuesta por la educación y la educación